¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Hoy estaremos hablando sobre la visita al Santísimo Expuesto. Siete pasos que podemos hacer para vivir una hermosa experiencia en cada visita. Comencemos como siempre pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía en la introducción, hoy estaremos hablando sobre 7 pasos para vivir una hermosa experiencia en cada visita al Santísimo. A lo largo de mi proceso de conversión he escuchado a menudo preguntas como Pedro, ¿puedo hacer esto en el Santísimo? ¿Esto otro? ¿Aquello otro? Etcétera. O sea, mil preguntas sobre las visitas. Es por eso que he querido hacer este video sobre 7 pasos sencillos y básicos para mejorar nuestras visitas al Santísimo. Así que aquí vamos. Paso número 1. Salud inicial. Consiste en ingresar en el silencio y con reverencia a la iglesia o a la capilla del Santísimo. Arrodillarte con las dos rodillas frente a Él y realizar la señal de la cruz. Recuerda que es Dios quien se encuentra en ese pedazo de pan. Paso número 2. Oración de preparación. Luego de acomodarte en una de las bancas o reclinatorios de rodillas, realiza una oración para preparar tu corazón. Meditación. Puede ser una que tú mismo hagas espontáneamente o una que saques de algún devocionario. Paso número 3. Lectura espiritual y meditación. La puedes escoger en ese mismo momento, pero también es conveniente que leas el Evangelio del día o escojas una lectura de tu devocionario. Luego de esta lectura, haz silencio y medita lo que acabas de leer. Paso número 4. Escribe. Esto es una práctica personal que sirve mucho. Puedes llevar un diario del Santísimo donde escribas algunas meditaciones de lo que acabas de pensar y sentir. Esto es como una ayuda a memoria para tu vida espiritual y te recuerda los momentos que al lado del mismo Dios acabas de vivir. Volver a nuestros encuentros con el Señor nos fortalece los momentos difíciles. Paso número 5. Ora. Luego de tu meditación, puedes rezar un rosario, el viacrucis, alguna oración sobre la Eucaristía o la liturgia de las horas. Este último de acuerdo a la hora en que te encuentres. Paso número 6. Realiza una comunión espiritual frente al Santísimo. Puedes recibirlo en tu corazón realizando una comunión espiritual. Luego de la comunión espiritual, puedes realizar la llamada estación ante el Santísimo, que consiste en rezar cinco Padres Nuestros, el Ave María y el Gloria en memoria de las cinco llagas de Jesús crucificado y un Padre Nuestro más por las intenciones del Santo Padre. Paso número 7. Oración final. Alabanza de sagravio. Al terminar tu adoración, realiza una oración de despedida. Puede ser propia o también del devocionario. Agradece el momento vivido. Ofrece la adoración por alguien necesitado y pide lo que necesites. Espero que estos siete pasos te ayuden a vivir una hermosa e inolvidable experiencia en cada visita al Santísimo. Me despido. Mi nombre es Pedro Marquez. No se olviden de compartir este video, darle like, suscribirse en el canal. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Los amo en el amor del Señor. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. Chau.